Lunes Todo el mundo odia el lunes Es el día que más te cuesta arrancar Lunes 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 Es el día que empezamos con lo que más cuesta empezar 1, 16, 25 ¡Sáquen una hoja! No dejes que el lunes te venza Organízate un asado Un tecanasto, una picadita, una tertulia Y festeja Que el lunes es el día de la semana que más lejos está del próximo lunes ¡Yeah!